Hola mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen compartiéndoles otro video. En esta ocasión les voy a hablar sobre la importancia de tomar el potasio. El potasio sabemos que es esencial si usted se siente cansada, fatigada, si le dan calambre, si siente hormigueo. De hecho, el potasio es uno de los minerales más importantes. Entonces, magnesio y potasio son importantísimos porque cuando tenemos un déficit de esos minerales, nos sentimos mal. Empezamos a perder energías, queremos ir a dormir todo el día. Así es de que acostumbre a tomar, mire yo voy a tomar mi cloruro de potasio. No lo tome junto, en la mañana, por ejemplo, ahorita me tomo el cloruro de potasio y en la noche, antes de irme a acostar, me tomo el cloruro de magnesio. Nos ayuda para dormir, para descansar a gusto y tenemos energía todo el día. Les voy a enseñar cómo me lo voy a tomar. Este es en polvo, lo podemos comprar en polvo, lo puede comprar en cápsulas también, pero a mí me gusta este. Les voy a dejar el link ahí en la cajita de información de dónde lo pueden obtener, ok. Aquí tengo unas 4 onzas de agua y le voy a agregar una cucharadita, así, racita, con una cucharadita de, una cuchara de madera, ok. No lo mezcle con metal. Y le voy a exprimir un limón, para que tenga sabor y me guste más. Esto nos ayuda a calinizar, mis amiguitas. Trate de tomarlo si usted se siente cansada. Como le digo, tiene dolores musculares, con el cloruro de potasio, cloruro de potasio, potasio o cloruro de potasio, ok. Miren, ahorita me lo tomo en la mañanita y como les digo, en la tarde, en la noche, cuando me voy a dormir, me voy a tomar el cloruro de magnesio. Y así me siento bien, bendito sea mi padre Dios. Consulte a su médico, sigan mis videos, no se les olvide suscribirse a mi canal, porque si mi padre Dios me permite, yo les seguiré compartiendo videos, donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden esto que les digo, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.